desde el reddit a lichfield rastachefo dice no vamos a hacer el sistema de seguridad primero el tsd vigilancia rastachefo dice pero si te digo me cogí hace poco el f1 y es una pasada el mando rastachefo dice es como si los pedales tuvieran lo de la presión rastachefo dice los gatillos de la play 5 rastachefo dice que puse f1 y quería decir la play xd ya 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 rastachefo dice bueno tabú me marcho men que me toca el charla vecinal si señor rastachefo dice menuda borria si pero vamos con la 323 por la rutita de birmingham que es de las últimas que me compré que está muy chula vamos a por puntos chavales vamos a por puntitos que me pasa de velocidad ahí vamos si señor ahora es verano vamos a bajar la ventanita y a ponerle acondicionado un poquito ahí estamos, si señor que hace calor que es verano en Birmingham esta rutaza para llevarse todos los puntos luego probablemente vayamos a Estados Unidos una cosita de esas de momento estamos con los tres pequeños vamos de pequeños a grandes ya vamos a ir haciéndolo de pequeños a grandes de momento estamos con los pequeñitos hoy la 465 nos la hemos agarrado porque para eso tenemos esta que es el doble de ruta el doble de puntos el doble de todo y el doble de nueva la de Birmingham y funciona la GSMR que lo puedes encender tú de hecho lo hemos encendido nosotros que es lo guapo de esta y ahora es de Redditch a Litchfield trenes para ley y señor vamos a usar bastantes trenes pequeñitos que va de pequeño a grande si señor vale el alerte el hombre muerto ahí está lo reconocemos y lamentablemente chiquillos pues voy a tener que esperar a comprar más rutas hasta que no salgan las 700 hasta que no salgan las 700 no compro nada he estado a punto de picarla de link en link en link en link en esa que es de Alemania que la quiero pero no me hace falta tener prisa por ella tengo más prisa por las 700 y luego vamos a ver dónde dónde acaba cómo acaba qué horarios tiene y demás eso también habrá que verlo que luego a lo mejor ahora estoy muy ilusionado con esa y luego a lo mejor no me será tanto la pena vale ahora hay un poquito para la caña vale a 30 justo vamos bien perfecto y frenamos tres yardas y arriba la puerta sí señor ahí estamos bien todos entonces vamos si es Vale, y nos vamos a la siguiente estación, sí señor. Uy, que me paso, que me paso el velocidad, espérate. Todo esto por leer el WhatsApp cuando no debo, ¿eh? Ay, madre. Vale, 15 a una milla. Vale, 15 a una milla. Vale, 15 a una milla, 15 a una milla. Vale, 15 a una milla. Vamos a darle un poquito de caña que se puede. Vale, y ahora sí, el 15. Gracias. Ahí vamos. Se ve de 15 ahora. Perfetto. Billy Manoff, dice que tengas un excelente día, me voy. Sí, señor, muchas gracias por hacer ratito, Billy Manoff. Sí, señor, hablamos. Ahí vamos. Ahorita con las puertas. A ver, un momento chiquillo, me voy a dar aquí a la pausa. Es que Felipe, el jefe de mercancías, se ha hecho una cuentecita de Play. A ver si lo podemos agregar. A ver si lo podemos agregar. Un momento chiquillo, entre dinos, etc. Súper. No se ha echado. No se ha echado. No se ha echado, eh? No se ha echado, eh? No se ha echado, eh? Ahí estás. Ya está. No tiene la Play, ¿vale? Pero si le he dicho que se baje la app y que la use como Discord para hablar con nosotros. A ver lo que te digo. No tiene la Play. Pero tiene móvil. Sí, señor. Vale. Y ahora lo invito al grupo. Espérate de voz, que ya está. Un segundo, chiquillos. ¿Qué estamos haciendo? Ahora lo invito. Grupos. Ahí hay el jugador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es la bojanita? ¿Qué pasa? 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 pues igual de caro que aquí más o menos carísimo general y luego y luego he visto la otra que me decíamos la de 70 esa pero la de cajón paz y como viene enganchada a las otras 85.000 también dice buenas tardes es el ánimo eso escucha escucharán y escucha estás hoy estás estás oyendo bien que te estás saludando no estás escuchando pero hay nada más que decir chiquitín ahí está y no está en discos ya te lo digo yo que no está en discos no dan y 85 mil 780 dice jeje y no está en discos está aquí dan y hoy te vigila el 780 dice ya me lo imagino te está vigilando de cerca para que sea para que no seas demasiado garrotero te vigila ah por cierto ahora que te tengo y que fue ayer y fresco dice que buena en serio y ahora que te tengo aquí y ya le digo a vos y como fue ayer en fresco felicidades chiquitín ahora de ahí sí señores que me lo dijo dani pero hoy te lo repito y aprovechando te lo repito de vivo a vos sí señor que es mejor que es mejor que es mejor ole tú ole tú ahora de ahí ahora de ahí el qué el mío ya fue el 22 pero bueno no pasa nada si estuvimos si estuvimos no acuerdo lo que hicimos así están los coches celebrándolo o algo así un sábado al final le ha costado le ha costado no se te ha costado mucho hacer la movida de la cuenta a felipe el día está aquí ahora ya puede vigilar a todos los de pc y a los de playstation pues también los puede vigilar ya en contra el inventazo felipe ya encontrar inventazo para comunicarse con los de playstation y se oye bastante bien con esos con esos auriculares o cascos o audífonos se oye bien finos eh y eso que y eso que la aplicación la aplicación de la play felipe por defecto no se oye bien eh ya te lo digo o sea si te dicen se oye un poco regular y después estoy desde la aplicación de móvil que es lo que hay porque si se oye más regular que desde la propia play pero bueno es lo que hay bueno pero por lo menos nos podemos por lo menos nos podemos comunicar que eso está muy bien ya esto es eso es bien padrísimo que le digan allá si señor que grande es que tú imagínate chavales contratar con felipe no es moco de pavo que está muy lejos y las horas son muy distintas está muy lejos felipe pero sin él aquí no somos nadie en los trenes de mercancías pero nadie nadie está muy bien por eso está muy bien bueno si bueno guda me motivó más efectivamente pero los otros trenes si no es por ti no los aprendo la duda le cuesta más no lo entiendo también porque hay que estar entretenido porque tienes que ir parando por las paradas felipe y eso pues al fin y al cabo entretiene a lo bien está me divierto mucho porque es algo antes y todo es algo antes de sony 37 voy a salir pero ya corriendo y me divierto porque algunas veces incluso me paso de extracción me río no está está bien está bien está bien está bien porque a 465 esta que es la que viene con el juego base que es la pequeñita amarilla esa que sacábamos antes a ver para empezar el juego está bien como locomotora pero una vez que ya lo has usado como yo el juego pues tiene muy pocos horarios esta tiene casi 300 y además funciona el gsm r y todo que lo entiendo yo y todo sí señor eso está guapo de gsm r funciona el ventiladorcito este que lo pones tú en marcha si son esos pequeños detalles así pero bueno que están graciosos sí 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 yo ya me he comunicado contigo yo ya estoy feliz jajajaja 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 jajajajaja ha flipado, Dani, ha flipado por la comunicación por Vox, que no, que no es una señal extraterrestre Dani, que Felipe iTREFONO mi casa no es méxico jajajaja 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 jajaja 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 Gracias. ¿Y qué? ¿Qué decías? ¿Que no te oí bien? Ah, ah, vale. Que digo que le estaba diciendo a Dani que no es una señal extraterrestre que es Felipe desde México. Dani 85.780. Dice pues que genial por eso, jeje. Puedes entrar al grupo y agregarlo. O que te mande la foto por el WhatsApp o el Discord o lo que sea. Yo no se lo he dicho porque prefiero que se te lo diga él. Ya tiene la foto. Pues si no entra en el grupo y le agregas. Está en el grupo de los trenes. Está aquí. Así que... Entra y le agregas. Bueno, eso ya es justo o luego después. Pero bueno, cuando quieras. O si no, que te envíe la fotito por el WhatsApp o por el Discord o donde sea y le agregas tú tranquilamente. O si no, que te envíe la fotito por el Instagram. Y le agregas tú y le agregas tú que te vglas útes. Yjorgal해요 el chat. Y eso ya está listo. Bueno, yo... Buah, Dani Ahora sí que te va a sacar El garrotero, Felipe Ya verás Que te va a vigilar de las mercancías Ya verás ¿Tiene un buen carro de esos de los que suenan o qué? Ah, un escarabajo Me estoy llevando todos los puntos de Birmingham Dani, todos, todos, todos juntos Me los estoy llevando Todos los puntitis Porque hoy voy a empezar para locomotoras pequeñas Y luego voy a la grande Luego iremos un poco a Harlan Y bueno Vamos de pequeño a grande Hoy toca de pequeño a grande ¿Era vamos? Sí, señor Lo malo de esta ruta es que como voy tan rápido Me paso de donde pases Sí, me parece un cachondeo Me paso, me paso de esta Sí, no, ya la manejamos Y saco siempre medalla de oro en esta Pero Y ya incluso me Me detengo un poco para Para que no vaya tan rápido Y llegue al tiempo A la estación Y alguno más, ¿no? Y alguno más, ¿no? Sí, yo sé Sí, yo sé Sí, yo sé Si hay alguno más que jugaba de Play Yo sé Sí, batones, sí Batones, sí Ah, mira Dani 85780 Dice el de Chile Ah, sabes que en el móvil Ah, sabes que en el móvil te pueden compartir la pantalla No hace falta hacer el directo Y puedes ver la pantalla del otro Eso también, ¿eh? Fuera de directo, ¿eh? Pero eso creo que te tengo que pasar a otra aplicación Pero ya te des cuenta Solo meter la cuenta y ya está ¿Cómo va eso, eh? Ya te lo explicaré Cuando me entere yo te lo explico, ¿vale? Porque sé que se puede Pero en el caso de la Play hay que tener dos aplicaciones El remote Play No, no la tienes porque esa va aparte, digamos Lo que no sé es si ahora con la que te has instalado No sé si se puede hacer sale Play Creo que no Pero hay otra que es para eso Precisamente De que es poco para jugar a distancia Digamos Bueno, eso no sé si se podría hacer llamada y lo otro a la vez Eso sí que no lo sé Eso sí que no lo sé No dudo, tengo mis dudas Vamos a ver Ahí, por el ando Sí, señor Habitamos las puertas Te me estoy llevando todos los puntos débil Venga, andan y todos los puntos Encima Estamos ya Orale Ahí con el maestro de mercancía Sí, señor Sí, señor Grandísimo Grandísimo Mira, vamos Ojo Que se vieron venta aquí Pues Algo habrá Pero ahora mismo lo sé Tendrás que investigarlo Por ahí Tocando el botón de la aplicación Tampoco debe ser tal Pero no se escucha nada, eh No se escucha nada Se escucha perfecto No hay mucho ruido En mente Todo contrario Se escucha bastante decente Para ser Para ser el móvil Y mucho más fácil Que volvernos locos Por el chat también Te lo digo Vale Freira Macarena ¿Qué hora es allá A todo esto? No, no está mal Ya es una buena hora Aquí también es buena Aquí ya es hora De siete y media tarde Que no está mal Ya es una hora Interesante Para llevar todos los putos De virpiga Todos, todos, todos Sonidos No, no está mal A todo esto Que no está más Dime No, no está mal Adios Bueno, ¿qué es Felipe? ¿FBI o qué? ¿FBI o qué? Ahora es el momento que estamos auriculados. ¿Por qué luego sé lo que pasa? Entonces pues vamos al lío, ¿no? Bueno, hay que esperar aquí un poquito porque está el 55 a la salida. Hay que esperar por lo menos al 52. Bueno, chavales, de los seres pequeños los dejaremos para luego porque nos vamos a buscar la policía americana. La polais, la polais, nos va a buscar, ya veréis. Vamos a ver qué pasa. Y ahora que tenemos a Felipe que me puede decir cosas por la oreja, mucho mejor que por el chal. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Y tomártelo como regalo de cumpleaños también, el EPBI este. Como regalo virtual. Hay que acabar la esta, no creo que dure mucho más, ¿eh? Bueno, la 20 creo que estamos a la mitad de camino ahora mismo porque son 20 y pico mil puntos, la mitad. Esta, esta es perfecta. Me llevo todos los puntitos y luego hago la otra. Me llevo todos los puntitos y luego, si yo le quedo, 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 si yo le quedo. Yo creo que salga el 53, vamos ya sobrados. hoy había las luces apagadas no y abajo despacito ahí estamos y señor vamos a ver además hoy estoy fresco y así que es un buen día para hacer las misiones no estoy cansado no estoy cansado, estoy fresquito, se puede hacer te tengo en el audio es el mejor día además el Mills el Mills hacía el tiempo que había llegado al museo del ferrocarril de aquí de España a uno de ellos hay varios para vos, a uno y ya han puesto unas fotos ya de hace tiempo que las he puesto hoy y las han mencionado a mí también y le digo pues si va a ser el día del ferrocarril vamos para allá ya mañana será todo día ya vamos a volver, venga, va a ser el día del ferrocarril y ya está vale ya está ya está ¿Qué es lo que está pasando? Mira Vale Aquí hacía uno que llegaba en el tren de las fresas Que era un tren antiguo Iba por una ruta que era por Aranjuez Que son típicas las fresas allí Mítiquísimo el tren de las fresas Era juez y señor Buah Vaya conexión, eh Vaya conexión A Sinaloa Sí, claro Ah En el Is 1675 Dice sigue existiendo lo del tren de la fresa Pero solo para visitarlo y con ruta para los que reserven con tiempo Porque se acaban las entradas pronto Sigue existiendo, amigo Sigue existiendo, eh Ya eso monté cuando era muy pequeño Claro Bueno, estamos yendo a Aston tranquilamente Bueno, vamos a ver ahora después como nos persigue la policía Vamos a ver, eh Vamos a ver eso Ah, es al revés Ah, es al revés, nos resguardan De los forajidos Sí, el ojo va a ver, eh Sí, el ojo va a ver Ahí estamos Ahí estamos Esta, hay un Vi otro día el tren real Con esta misma librea Está guapísimo El real que he visto yo hace poco En YouTube A ver, lo sé yo, Dani Es igual con esta librea No con la que veía en el juego Sino con esta La más realista Porque el vídeo de YouTube está conectando con la otra Está bonita así de varios cobreros Es azul, morada No sé, está bonita Le da un poco más de gracia a la 323 esta A ver 45 Bueno, vamos Emelis 1675 Dice en el museo del ferrocarril Se ruedan películas de época Para dar ambiente de época En llegadas y salidas de trenes De las películas de época Ah, vea Claro Ahí tienen ahí un set preparado, eh Los tíos No saben ni nada Cómo aprovechar las cosas Cómo aprovechar las cosas V Home El bócheo deja abajo así, no te preocupes Ya salió, ya está ahí dato de ruido La República Dominicana Son muy típicos Y tunearlos también Dice y si da dinero con más motivo Para usarlo de escenario Claro, por supuesto Ha ha Ya estoy corriendo un poco más Porque quiero llegar a lo del FBI Ya estamos corriendo un poco más Porque Llevamos de tres pequeños a grandes Pero vamos a hacer directamente grandes Porque si no los conocemos y no llegamos a ninguna parte Nos vamos conociendo Un poco Y como puedo celebrar Pues nos vamos a la mision esa A la escenario En el 1675 Dice por suerte o desgracia El dinero manda Pero no es la solución Ayuda sí Pero no es la solución Correcto Ses lectores El dinero manda Pero no es la solución Es la solución De que no es la solución si se nos ocurra cada uno le toca a donde le toca macho y ahí lo que hay a ver, vamos despacito a ver, estamos llegando, hay que ir despacito porque hemos salido antes de tiempo véndala ya perfecto llegamos a Ardinto, pues nada, prontísimo, si señor y voy a poner todo por ahí, si señor pim pam pim pam como no hay que hacer fotos de esta, que ya tengo hechas unas cuantas, pues vamos por el tirón, si señor me lavar me lavar me lavar me lavar me lavar ojo la ventana abierta y el ventilador puesto que hace calor es veranito en wilmingham también sí señor el gsm roya se apagó llega un momento en el que se apaga lo enciendes tú y tal pero el momento en el que se apaga en el is mil seiscientos setenta y cinco dice esa estación me recuerda a la estación de batán y lago del metro de madrid la casa de campo mitiquísimo no 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 sólo me whistle y me puede llegar antes y veces que me pasa la estación y me río y me río o llegó antes como ahora ya tengo que esperar a aquella 7 para abrir las puertas sí es hasta la ciudad y además tiene muchos puntos de ambientes cinco mil puntos por ruta o algo así vuelo 23 mil 24 mil muchos claro emelis 1675 dice mejor ir por el día a la casa de campo porque por la noche a mucha gente les confunde la noche porque todos los gatos son correctísimo correctísimo efectivamente ah esperate que es el tono bajo este es el alto suena mejor el tono alto y como mucho voy a 50 para poder reducir un poquito la frenada para llegar a la estación como ahora estoy viendo la siguiente estación y no 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 vamos no hay quien pague a este peccate de maquinista que llegó súper pronto como mucho dos minutos para salir o sea hay diez nos podemos pirar pero antes no 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 vale se arraba las puertas ese es el tpws que eso está guay es como un alerter pero no es el hombre muerto literalmente es el tpws que de vez en cuando te pita pero solo te pita cuando estás en la estación aparcado si sólo hay que reconocerlo es un piquito más como el hombre los excesos funciona si activas el tpws que hemos descubierto que está aquí esa parte de lo típicas ingresas que es el dsd el aws y vigilancia que son estos tres pues está está este que es el tpws lo descubrí yo por mi cuenta por mi cuenta digo y esto para qué sirve lo toqué y me enteré y esta está en esta y en las 377 con la ventana pequeñita también tienes el tpws y en la de y en la de y en la de edimburgo en la de edimburgo en la de edimburgo es donde el amigo nuestro vamos a decir que en felipe contente la emoción es donde te enseña a encender el tpws pero las otras no se dio cuenta y yo sí vale esta tiene un poquito de la pero tampoco mucho no es una cosa exagerada no es como la suerte que es exagerado aquí es puntual aquí es puntual y está bien puedes es por el tiempo tercer 465 ya dejó la ogl empieza el juego y tiene pocas horas esa y como es la primera como es la primera del juego pues te la pasa a ser un pispás pero está ya no que eso ya tiene 300 servicios y casi todo y casi todos de una horaza hora y pico y 20.000 puntos casi todos los servicios imagínate 300 servicios a 20.000 imagínate lo que sube ese nivel falta falta hay 14 aspiramos vengan a 14 vamos a ver ya poco a poco vale y hoy ha puesto pronto está porque si no luego no la hago porque está así que tardas está así que tardas en hacerla pero está chulísima luis rico mil novecientos muy buenas tardes dice chert 75 es el luis rico si se le ha gustado si ha chiquitirado para ahí dice luis rico mil novecientos noventa y uno jesteret 75 bits vamos ahí grandísimo vale 0,7 villas vale 0,7 villas vale 0,7 villas vale 0,7 villas que sube doble no osea que esta ruta de pasajeros es muy recomendable por eso a Dani se le recomendó una amiga suya y tal pero hasta que no la vi de cerca no me gustaba luego ya cuando la vi más de cerca ya la entendí y hay que tenerla básicamente por eso porque la 465 te dura dos telediarios y esta tienes para jugar todo lo que quieras y más y te sobra incluso horas si la ruta es muy chula es Birmingham además es más paisajística que la de la sudeste tiene más casitas, más arbolitos más de todo y hay casi casi 10 casi hace vuelta el 10 con el 10 puntuales perfectamente entre 5 y 10 yardas, puntitos entre 5 y 10 es la parada perfecta 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 10 si te pasas o te quedas corto pues no es perfecto es quasi pero no es perfecto y nos vamos hay que esperar hay 18 y en punto por supuesto no es por supuesto no esperamos por supuestísimo y 60 y 60 límites de velocidad ahí está si señor mira 19.000 puntitos que llevamos ya no, todavía falta falta es 23.000 vamos a la última parada se llama Tren Valley pero Wilmingham es más o menos como la mitad de la ruta ahí ya la hemos pasado Wilmingham New Street la Cali Cali hoy estoy descansando los maravillosos Cali que hace mucho calor acá en España hace mucho calor Cali y estoy hablando por primera vez y de viva voz con el tío que me ha enseñado los trenes de mercancías el señor Felipe pero sí señor y ahora hace luego la misión especial de esas de mercancías con el que nos va a ayudar y nos va a enseñar la Cali dice estás resfriado Enobis 1675 dice a las 21 me pasaré a ver a los de Top Gas mientras tanto seguiré por aquí se agradece sí señor chiquitín no, no estamos resfriando Cali estamos cansados de calle en 1991 dice a Caen en Ciudad de México aún peor oh compadre de México oh sí otro compadre de México no más güey es que Felipe también es de México Luis que eso me hace gracia Felipe también es de México ese tío que me ha enseñado las mercancías sí señor pues de otra parte supongo pero pero es de México Luis Rico 1991 dice así es viva la Sarcha Valentina Luis viva la Sarcha Valentina que sea que hago sacrificios con ella pero me encanta la roja la oscura no la oscura la dejo a vosotros estaba para vosotros la roja para mí no implica ni nada ni bueno yo la otra no puedo con ella yo con la roja voy bien para mí está perfecta la roja se le ha hecho las patatas del burro que el quín este y está buenísimo no las agrilejes eh ahí Luis Rico 1991 dice vamos a llegar a los 45 grados celsius buah te va a girar pero allí lo me dicen fahrenheit no normalmente no también ah onda amigo amigo emelis 1675 dice más el calor del suelo de los coches y un largo etcétera si imagínate en México que es pleno desierto prácticamente pues imagínate el frío que tiene que hacer ah anda 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 Claro, si, la frontera creo que lamentablemente se ve por la tele, efectivamente. Emelis 1675, dice que tren más colorido el que está o estaba al lado. El otro, pues, si se fue, sería el de Eurovisión probablemente, tengo uno con la librería de Eurovisión, del 2023. Es que si tienes varios diseños de estos Mills, te los va poniendo en las diferentes locomotoras, está gracioso. Bueno, dos millitas a la siguiente estación. Ya quedan pocas paradas, ya quedan menos, chavales. Que nos va a escoltar los amigos de Trump, la policía federal, nos van a escoltar, ya verás. Sí, hoy sí, hoy ya no tengo prisa, Felipe, vamos para adelante. La cosa es la prisa que tengas, tú, yo, ninguna. Por eso me ha parecido ideal. Y luego se puede descansar en un ICE y seguir con pasajeros, con 185 y con cosas de esas. Hoy vamos a celebrar el audio desde el espacio exterior, que no, que es Felipe, es de México, sí señor. Y entre comillas, entre comillas, regalo virtual por tu cumple, por lo que nos has enseñado. Ojo, llueve. Y al revés, pues es un regalo, entre comillas, ya sabes. Llueve, chavales, llueve. Pero bueno, así por si acaso me pierdo, me puedes guiar también. Lo malo de las mercancías es que, pues eso, que es el tirón, ¿sabes? Aquí por lo menos te tienes abriendo las puertecitas, llegando, tal. Pero bueno, de vez en cuando se puede hacer, y yo creo que es un día perfecto para hacer un mercancías. ¿Miercoles? De mercancía, sí señor, pero era muy... No me estaba gustando bien el título. Y digo, bueno, pues voy a poner otra cosa, y ya está, por si acaso. Mira, mira, ahora sí está empezando a caer la de pulpo. Ole. Esta es la chulada miles del juego, que tiene clima dinámico, y cuando le apetece, te llueve, te nieva. Y está gracioso. Está gracioso que te llueva o que te nieve. Y 22.000 puntitos, ya estamos cerca, chavales. 22.000 points, sí señor. Agregamos despacito, agregamos un poquito. Y llegando a las estaciones a toda velocidad, sí señor, mira, 2,7 millas. Creo que quedan 2, Lichfit, y 3, vale, sí señor, ya quedan 2. Esa está muy guapas, es la de otra pintura. Ah, la super colorida milsa es de grafitis, que la me la bajé el otro día. Y luego hay otra que es de Eurovision, que tiene un corazón en el morrito de la locomotora. Tengo varias libreras de estas, porque casi todas son mejores que la original. 55 millas a la hora, el límite de velocidad, sí señor. Hace few дополн émero. 37.000 punk Powered. Con ver que el Him Oro musical. Sí, queda muy guapas. ối endgame el vídeo. Esté oggi. Esté. 2, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 11, 12, 26, 6, 7, 14, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 21, 21, 19, 21, 19, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, nella. Bueno, si viene el matón Nos reímos un montón, eh Si de repente aparece el matón Tu amiguete Y le dices Hola, es de la Play Y le dices Jeje Vamos a flipar Jeje, chaval Ya hablaste con él Por el Discord, ¿no? Pero no, pero Pero a él Igual que a mí Pues nos es más cómodo Estar en la Play, ¿sabes? El Discord y la Play A la vez es muy difícil Porque son dos cosas Diferentes Son dos cacharros El Discord está hecho Pero para el ordenador En la Play 5 Supuestamente lo iban a poner bien Supuestamente Pero al final no se sabe nada O sea, cuando me refiero Que lo iban a poner bien Es que se puede hacer Todo lo que se puede hacer en el Discord La voz y todo eso Porque ahora mismo Ya puedes vincular PlayStation con Discord Pero solo se ven Solo se ven los juegos A los que juega el amigo Nada más Oye, está lloviendo Nos vamos a ahogar A ver si cerramos la ventana Y esas cosas Vamos a ahogar Y apagamos el ventilador I'll wait a ir mejor Gracias. Ahí reconocemos, vamos a esperar un poquito más que está lloviendo. Aquí sí que podríamos hacer una foto, que están todos con el paraguas, y esa foto sí mola. ¿Hay qué? Sí, se sacan el paraguas, sí, sí. Ahí, ahí, que justo, mira, justo está parado, mira que jefe la foto, con el dísel paraguas parado al lado. Bueno, pues ya estamos llegando a Litchfield Trends Valley, sí señor. Vale, 0,6 millas hay un rojo. No. 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 ¿Ale? W, tocamos la bocina, frenamos, frenamos, frenamos que viene el rojo, ya está el ámbar, y ya es el rojo de la estación, sí señor. Oh, pero pues no tiene cable eso, sí, claro, imagino que sí, ¿no? Claro que los has estado usando para la música, ah amigo. Frena, 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 macarena, frena. Y pues 25.000 puntos que me llevo así del tirón, sí señor. Pin, pan, pum. Chau a la casita.